Bueno, pero es que te manda videotein de YouTube. Pues ya está grabando. A ver... Por aquí está Andrea que no la dejan hablar. Con gafitas. El auditorio está petado, así que aquí. No, este ya está. No tengo 10. Dios, anda como un testafréjico. Voy a pegar un 4, a ver si hay algo. Y no hay nadie conectado. Y lo estoy grabando, así que llegan tarde. Que les ponga falta. Ahora que están hablando por el WhatsApp, mira, sale aquí, pues... Y lo estoy grabando. Sin fronteras, para meter agua. Sin fronteras, para meter agua. Que están... Sí, sí, son de YouTube. Gracias. Resol. ¿Verdad? Sol, resol. Bien. En Germany. Lo hacen en China. Estos son altos. Dos, tres... A ver, un producto. Dos productos tiene. Perfecto. Que no, no me voy a jugar contigo. Joder. Deja la pelota. Tú, pero es que hay un montón de cosas, ¿eh? Como para ver la salud. Sí. Voy a hacer un recorrido de minutos rápido. Próxima va a Egeo Atlante. FUAC. Ahora. Módulo fotovoltaico, inversores, y... Bueno, por lo menos está en español. Sí, algo es algo. Autoconsumo, climatización, coche eléctrico, venta de energía. A ver, venta de energía. Vale. ¿Estás en el 1 todavía? Estoy en el 4. Vale, sí, directamente al revés. Vale, y aquí, pues se va a Internet. Para vender energía, cómo crearla y cosas de esas. Autoconsumo. Estudio gratuito. Aquí. Coche eléctrico, climatización. ¿Estás por la recepción? No, estoy ahora mismo en el 1, sí. Pero voy a la recepción ahora. Por si hay alguien por ahí ya. Si no, pues... Estoy en la recepción. Andrea, está en la recepción Andrea. Vale, por lo menos tengo grabada a Andrea. A ti y a... No. A Ángel se ha ido. Así que no tengo grabada. Pero ha estado aquí. Andrea, tú y yo, creo, ya está. Tú, tú. Tú, 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 tú. Bueno, está Ángel Daniel. Aquí está. ¿Está por ahí? Sí. Voy a meterle la llamada. Este es Benjamín Palau. No tenemos a Óscar en clase, así que... Vale. ¿Puedo meterle la llamada? Aquí en Ángel. Sí. Mira, aquí está. Voy a llamarle. Aquí. Canopersona, pero ya te llamamos problema correcta. With the person with star. Vale. Está feca. Pues ya. Yo voy a ir al pabellón 2. Lo vemos. Hago otra captura. Vale. Y nos olvidamos. Lo voy. Yo voy al 3. Ángel de Nebo, llámame. Ah, mira. Ya no está feca. Canopersona, vale. A lo mejor es porque me estoy descargando esto. Quitar. A ver ahora. Ah, mira. Jesús Rojas. Hola, Jesús. ¿Dónde estás? No, por ahí. Me ha hablado Jesús. Madre. Qué chulo, ¿eh? Menos mal que me cambié el nombre. A ver, voy a buscar a Jesús. Intento meter la llamada, pero no sé si... Vale. Jesús, qué mía. Está aquí. ¿Dónde está Jesús? Aquí está Jesús Rojas. Mira, Rona Don Bosco 3. Qué chulo. Creo que solo puede el líder. Y el líder es... Ángel. Ángel. Vale, creo que tenemos que salirnos de la llamada. ¿Dónde salimos? Vale, sí. Salte de la llamada. Y hacemos una nueva. Venga. Vale, ya está. Ahora tú, macho. Mete a Andrea, a Fran... Y está por aquí Jesús también. Sí, ya tú me ha hablado. Estoy grabando todo. ¿Cómo que estás grabando todo? Ya estoy grabando. Ya está la llamada. Meter a Jesús en la llamada. Tú ya. ¿Dónde está? Aquí, está aquí. El de la chaqueta negra. Métele, métele. ¿Dónde está? ¿En el payón 2? ¿Dónde estáis? Aquí. Está... No, a ver. Están en recepción. ¿Recepción? No, es este. Uno que tiene la chaqueta negra. Está aquí, está aquí. Está aquí al lado mío. Al lado mío. Métele, que yo no sé cómo se mete. ¿Y dónde estás tú? Yo aquí, en el pasillo principal. Ah, sí. Aquí está Ángel. Jesús Rojas, aquí, vale. Este, este. Métele ahí. Que yo no sé cómo es. Nada, es darle y... Ya le llamo. Y la añades. Oye, se mete. Se le está llamando ya. Ahora, ahora. No te enteres de que estoy aquí. Me pone por mensaje. No lo ha cogido. Sí, sí, lo hemos visto. ¿Es lo que me está llamando? Claro. Ah, no. No, también un mensaje. Sí que ya te hemos visto, Jesús. Ya lo hemos visto. Estamos nosotras mirándole. ¿Quién es esta? Andrea, ¿veis? Andrea y... No, no, no. Es el plan de Don Bosco, tres. Sí, pobre. Vamos a cambiarnos los nombres. Al nombre de la tío, ese nombre. Jesús es... Es pro. Y PC. Sí, pobre. Vamos a irnos para que vea que hacemos algo, ¿sabes? Para quedarnos mirando. Porque es que... Tío, pues es que... Falta el Jorge. A mí el que me importa es Jorge. No, hombre, pero a lo mejor ha dicho Jorge a Jesús que se me ha inventado algo. Ya, bueno, pero estamos aquí... Lo que sé. Sí, terminaba menos cuarto o algo así, ¿eh? Vamos a los cuarto. Vale, es verdad que estoy grabando. Tengo que hacer cosas. Hola, me voy a un pabellón. A hacer cosas. Ah, bueno, estás a un pabellón. ¿Por ahí? Hay chicos preparados, aunque sean a hacer nada. ¿Pero estamos llamando otra vez? ¿Sí? No, lo cuelga, tío. No, lo cuelga. ¿Qué quiero coger? Sí, un tío con bigote. A ver... ¿Cada uno a uno o vamos todos al mismo? Eh, pues no sé. No voy a coger. Me voy a ir aquí con Jesús. Jorge, Pablo, Muñez, Miguel... No, este no. Venga, nos metemos aquí al pabellón 3. ¿3? Vale. Sí, estoy entrando vueltas. ¿Tú métete? Anda, mira. Estás atravesando la pabellón. Georgiana, ¿en qué pabellón estáis? Ponle en el 3. Fin de semana para dos personas. Un entorno turístico ecológico en plena montaña. Participa. ¿Eso dónde, dónde? El LinkedIn Air. Mi experto de instalación fotovoltaica. Dice que Georgiana viene. Yo me voy a dejar caer por ahí. Hay muchos rascacielos raros. Mira, todre. Digo, el ojo de Londres también está por ahí. 4D, Sol. DPS. Ah, no. DSPS. Pip, 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 pip. ¿Princería y sorteos y mierdas de esas? App Interfang, abstractos. Yo estoy mirando. Ya que estoy grabando. Sí, sí, no hace bien. También a ver si hay algún sorteo y lo gano. ¿Esto qué es? Mantén normal. Incluso más rara. Soy rubio. ¿Qué es eso? No, una mierda que no salen. No salen. Así que tenemos que estar aquí. No te voy a hacer caso. Estoy trabajando. Más o menos. Más o menos. Las semanas virtuales del instituto se ha caído. No puedo hacer nada. ¿Habéis escuchado que Jesús coge y me pone qué raro? Soy rubio. ¿Te pone eso? Sí. Pues nada. Estar aquí porque, mira. Te va un poco. No, no, es que va así. ¿Qué tienes que hacer? Estar ahí. Sí, supuestamente ver los estanchos estos. Dar vueltas. Dar vueltas, sí. Pero porque me voy a quedar aquí ahora y me voy a pirar. Estás mirando algo. Recuerda que estoy grabando todo, Ángel. Sí. ¿Qué? Espera. Pinturas térmicas, eh. Lo que hemos visto, eh. Llega el cuanto consumo para todos. ¿Y qué es? A ver, hay info. Ángel. Tío, ¿te quieres callar? Se lo ha explicado Ángel en un momento. Vale. Mucha información. Tío, ¿me está grabando a mí la voz ahora, Jesús? Pues no sé si te coge la voz, porque lo tengo en el altavoz. Pues como me voy a coger la voz. Puedo cortarlo. Nada, ya llevo 11 minutos. Ve, voy a dejarlo. ¿Y solo está grabando? Pero sí que sí, solo está grabando así, por la cara. Sí, solo estoy grabando y ya está. El minipunto de Jorge era así. Algo de un minipunto, en verdad. ¿Y ahora Egipto? Jesús, eh, que es un vacilón. Ah, bifacial. Me voy a cambiar de sitio y ya corto. Corto transmisión. Ah, muere. Vale, mucho albedo, medio albedo. Bifacial tiene compadre, top tracking, IP1, que tal, no sabe. ¿Cómo que no sabe? No, no produce sombras, que raro. Vale, y esto aquí. Bueno, 10 minutos, voy a dejar ya de grabar. Ya es suficiente. Y no se mete nadie, así que ya tenemos prueba de cómo se está aquí, haciendo cosas. Mira, encontró a Geo. Creo, sí, Tiblica. Voy a intentar ya matarla, digo, metarla, matarla, no. Meterla en la llamada. Y a recepción. Vale, ha salido, muy bien. Tú, ¿por qué me da puto crash el War Thunder, tío? ¿El qué? Tío, que no se me abre, tío. El War Thunder. Y... Vamos a dar un repaso rápido, tiene esto por aquí. Jesús, que se mueve como un... Se mueve muy despacio, como todos. Y ya está. Su área de actividad, me gustaría que... Vale, estoy grabando esto porque es interesante. Te están rodeando, te están rodeando. Te están rodeando. Hola, hola, tú, que me está petando, ¿eh? Le ha gustado, Ángel. Aunque no esté muy relacionado con su área de actividad, me gustaría que me diera su parecer sobre los productos que tengo en mi stand. Me interesa la opinión de alguien que pueda ser usuario particular de esos productos. Estamos en stand 6, del pabellón 3, 4 de Sol, un poco más adelante. Yo ya estoy en ese. Estoy mirando. Tiene unas cosas raras. Lo voy a poner. ¿Qué estás llamando a Jorge, dice? Vale. No puedo creer, tío. ¿Hola? ¿Es Jorge el que habló? Sí. Buenas. Pero buenas. Empezamos. Lo que pasa es que tengo aquí la tele y todo y no os escucho bien. ¿Quiénes estáis? Ángel. Estamos Ángel, Fran, yo, que soy Jesús. Está por aquí también Andrea y Georgiana. ¿Y cómo habéis hecho? ¿Habéis creado un grupo global de comunicación o cómo se hace? Un chat. Llamando por aquí. Ángel. Ahí nos hemos metido todos. Lo que pasa es que Andrea y Geo creo que no tienen micro. No pueden escuchar. Desde el portátil. Desde el portátil. Sí, sí, no. Que no tiene micro ellos en su portátil, dice. Ah, no, no. Por lo visto no. He intentado arreglarlo, pero Andrea no puede. Vale. Y Jesús que también estaba y que ha dicho luego por WhatsApp. Me voy. No hay nadie. ¿Está por ahí o no? Jesús el profe. Sí, está por ahí. Estamos aquí, sí. Vale, me está dando Carlos Alberto Gil otra vez. Bueno, ¿y qué tal? ¿Habéis visto algo de estos 20 minutillos o el tiempo que llevéis? Sí, unas cosas raras. Ahí en el tío que está hablando, el Carlos este, el 4D. Hay cosas interesantes. Es un oasis que es como una seta que por arriba tiene placas solares y abajo tiene máquinas vendedoras. No sé muy bien para qué sirve, pero... Y la película solar y muchas... No, no, sí. Sí, arriba. A mí habla uno. Mira, acabo de ver... Mira, dentro de 5 minutos empieza una conferencia. Ah, sí, verdad. Eso es, estáis actos. ¿Qué es el Big Technology? ¿En qué pabellón estáis por ver vuestros avatares? Ahora mismo estoy en... Ahí, donde ha puesto el mensaje. Le doy sin querer entrar y así que estoy en el... En la auditoría. ¿En el auditorio? Sí, en el auditorio. Vale, y eso será para, pues, meter el transporte allí. Están todos en el 3. Si quieres, voy para allá porque hay menos gente. Me ha hablado aquí una persona que fuese a ver sus productos, no sé qué. Sí, a mí también, el mismo. A ver, esperad. Pabellón 3 y luego del pabellón 3, ¿en qué están? Uno que se llama 4D Solar o algo así. Sí, en el medio, a la izquierda. ¿Dónde pone Sol? 4D Solar. A la izquierda. ¿Dónde? Espera, que estoy... No sé dónde estoy. Estoy... Bueno, si me voy... ¿Cómo dices que se llama la empresa? 4D Solar. 4D Solar. No sé, mira, yo me estoy moviendo por aquí. Estoy delante tuya, Jorge. Ah, vale, ya está. 4D Solar. Ok, ahí estoy. Ah, mira, todo el transportado. Perfecto. ¿Y dónde está este de gafas intelectual? ¿Quién es? Ah, Ángel Daniel. Muy bien. Sí, yo soy el moro este. O lo teletransportado. Francisco, hola. Mira qué elegantes, todos con corbata. Muy claro. A las personas. El Jesús que era rubio. ¿Le habían puesto rubio? Hay vídeos y todo. No, no, yo a Jesús. Jesús el profe. Sí, Jesús el profe. Jesús ha puesto el rubio. Eso es que se quiere teñir y no se atreve en la vida real, claro. Estoy diciendo a Andrea Cacita. Recordad lo que os decía, que si alguien se quiere grabar y todo el rollo... Sí, ya grabado. ...lo hacéis... Anda, qué bueno. Bueno, pues ídmelo mandando por orden para que sepa, yo qué sé, que los tres primeros lo subo o lo mezclo o algo parecido, ¿vale? Vale. Mira, Jesús, te veo corriendo. Ya te has teletransportado, aquí estás. Andrea supone que me tiene que seguir por detrás, pero ahí está. Andando muy despacio. Yo dice que sí no se escucha, pero que ya no sé por qué no puedo hablar. Vale. ¿Y quién es la rubia que viene a que se ha quedado ahí parada? Andrea, ¿no? Sí, sí, Andrea. No está parada, es que ando muy despacio. Sí, es Andrea, eso es. Ella dice que no tiene altavoz. No, sí, no sé si no escucha, me ha apuesto que no se escucha, pero tampoco puede hablar. Puede chatear. Te ha apuesto de rubio, sí, con gafas. Si le das a su personaje, hay tres opciones, el de la derecha del todo es chat. Sí, podría escribirle algo. Dice Gio que está en el auditorio donde van a dar la conferencia. Sí. Vamos al auditorio, voy a dejarlo grabar, estamos 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.